Sonic, Battletoads, Babs y The Bobcat... En los 90 todo el mundo estaba loco por crear una licencia que arrasase el mercado como lo hizo en los 80 las tortugas ninja y aunque la mayoría acabó fracasando en su intento, uno de los pocos que llegó a estar ahí, ahí, a la altura del erizo azul en popularidad fue un gusano de tierra creado por un inglés no muy cuerdo. Airborne Jim se ríe del género y además con mala leche, ya que Virgin había realizado plataformas muy sobresalientes con licencias para terceros que les limitaban en lo que podían y no podían incluir. La versión de Mega Drive, por cierto, tiene un nivel extra que en su día argumentaron que se pudo introducir al comprimirse mejor el título en Mega Drive que en Super Nintendo. Tiempo después se supo que SEGA les hizo un descuento en los costes de fabricación si incluían una fase exclusiva, algo que parece confirmarse ya que la versión para PC tampoco traía esta fase extra. Pero tampoco es que se le ocurrasen mucho, diseñaron el nivel en una noche y lo programaron y testearon en un solo día. Airborne Jim es uno de los títulos que más ruido mediático hicieron a mediados de los 90, pero que por algún motivo desapareció en la vorágine 3D que introdujo la nueva generación de consolas. Siempre es un placer volver a recuperar viejos clásicos olvidados, especialmente títulos europeos que tenían que luchar contra empresas sobredimensionadas como las estadounidenses o mitificadas como las japonesas. El próximo motivo para comprar la Mega Drive Mini es Sonic 2, pero si os gustan los juegos de plataformas con mucho humor, te recomiendo este BAD Retro dedicado a City Connection.